si miren cómo está esta esta yo la cambié ayer y mire cómo está ya vieron babosa otra de las razones y es que las torturas cuando comen que van a beber dejan residuo de comida dentro del agua esta es otra de las razones son dos tortolitas de diamante la dama que tengo aquí miren ahí y aún así hay que cambiarla diario el agua no importa la cantidad de especies que haya hay que cambiarla diario bien mi gente yo sé que ustedes quieren saber y hoy van a entender el por qué las tortolas hacen flema en el agua o ponen el agua babosa eso todo lo van a aprender hoy porque le digo que lo van a aprender hoy por eso que es muy importante cambiar el agua periódicamente y es que las tortolas como yo te voy a acabar de ver ahí cuando ella va a beber ella mete en el pico entero y se supone que mientras ella respira dentro del agua ella va como si fuera circulando la misma agua que van tomando eso provoca de que el agua que ella bebe a la vez suelta un poco para respirar y esa que sueltan para atrás se queda en el mismo recipiente donde ella están bebiendo y eso es lo que provoca que el agua rápidamente se dañe y echarle saliva a un agua o se lo va a poner más fácil cuando usted bebe en una botellita de agua la prueba fácil cuando usted bebe una botellita de agua a los dos días usted puede pegarse a oler la boca de la botella y le va a salir un mal olor y es por esta razón porque la saliva crea lo que es bacterias y las bacterias crean lo que es fermentación daños y muchas cosas que no son buenas entonces por eso yo les recomiendo a ustedes si pueden cambiarle el agua diario cámbiesela diario cámbiesela todos los días el agua sus aves yo les recomiendo que se la pueden cambiar diario cámbiesela diario yo por lo regular se la cambio todos los días y más a esta especie de tortola las diamantes que sufren de debe que son bien delicadas le gusta siempre su agua limpia y no tanto de que le gusta limpia es que por obligación es bueno mantenerse la limpia porque ustedes saben miren miren pero eso ya es agua mañana está babosa pero por eso yo les recomiendo a ustedes se la pueden cambiar diario mejor bien si les gustó el vídeo ya ustedes saben por qué las torturas en flema en el agua y porque el agua se pone babosa y porque el agua la tórtola se daña y ustedes lo van a entender verdad que sí pero que le haya servido el vídeo saludito para josh y trinidad chiquito segura saludito para amélido garcía ángel checo luis céspedes abismar a reyes willy soto bebé este muchacho casi no lo veo con para él comentando rafael familia saludito también y un saludo especial para esos seguidores que siguen nuestro contenido no olviden suscribirse darle me gusta compartir el vídeo activar las notificaciones y dejar sus comentarios bien ya ustedes saben hasta la próxima bendiciones